¡Suscríbete! 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 Viene Papá Noel bolsas y en las juguetes Brinca del trineo y hace sus puertas Solo los niños buenos reciben sus regalos ¡Gracias, Papá, por todo! ¡Hasta el próximo! ¡Suscríbete! Viene Papá Noel, bolsas llenas juguetes Brinca del trineo y hacia sus puertas Viaje siempre en el frío, muy cansado y viejo Pone la bolsa en el piso, se sienta un momento Solo los niños buenos reciben sus regalos Gracias Ava por todo, hasta el próximo